En la eterna noche de mi desconsuelo Tú has sido la estrella que alumbró mi cielo Y yo he adivinado tu rara hermosura Has iluminado toda mi negrura Santa, santa mía Mujer que brilla en mi existencia Santa, santa mía En el triste calvario del vivir Aparta de mi senda todas las espinas Calienta con tus besos mi desilusión Santa, santa mía Alienta con tu luz mi corazón Sanación Amén.